el día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar esta diadema está muy bonita muy sencilla muy fácil para quienes son principiantes y pues lo pueden hacer con cualquier color este tipo de además a mí me gusta realizarlas con scrap que pues es básicamente el estambre que se va quedando de proyectos que ya hicimos y te sobra suficiente pues lo puedes hacer con ese entonces vamos a comenzar para este tutorial voy a estar utilizando este estambre color verdecito muy bonito y voy a estar utilizando también este ganchillo de 4 milímetros ya no tengo la etiqueta de este estambre porque este pues básicamente es de un proyecto que me sobró entonces este es lo que voy a estar utilizando pero nada más para que se den una idea aquí tengo uno que es de la misma marca y las especificaciones son básicamente las mismas aquí se me recomienda utilizar uno de 5 milímetros pero la verdad yo no siento que sea tan grueso para usar uno de 5 entonces por eso voy a estar utilizando el de 4 para iniciar con este tutorial voy a tomar mi estambre y mi ganchillo y voy a hacer la cadenita el nudo con el que vamos a comenzar y a continuación yo voy a hacer un total de 9 cadenitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y este es el grueso del que va a quedar mi diadema yo la estoy haciendo un poquito grueso gruesa para que se vea más grueso obviamente si ustedes no quieren que quede tan gruesa tienen que hacer menos cadenitas pueden hacer 5 pueden hacer 6 depende del gusto de cada quien entonces en mi caso yo voy a pasar el ganchillo en la segunda cadenita y voy a hacer un punto bajo así ahora en la que sigue voy a hacer otra vez un punto bajo siguiente punto bajo siguiente punto bajo siguiente punto bajo en la que va a quedar de ancho en la que va a quedar mi diadema entonces ahora vamos a voltear el proyecto vamos a seguir a hacer la siguiente línea y vamos a pasar nuestro ganchillo en el primer espacio del primer punto que viene siendo este que se ve aquí y vamos a hacer un punto bajo nos pasamos al que sigue siguiente siguiente punto bajo punto bajo y último aquí algo que quiero aclarar y que a mucha gente le pasa es que pudiera parecer que aquí ya llegamos a la orilla pero no es así todavía nos falta hacer el punto bajo que está aquí en la orilla entonces puede ser un poquito complicado porque está muy apretadito aquí pero simplemente hay que insertar nuestro ganchillo y hacer el punto bajo y ahí si se fijan aquí si se ve derecho porque aquí si es la esquina ok volteamos el proyecto y hacemos la siguiente línea vamos a hacer nuevamente vamos a hacer nuevamente puntos bajos y miren aquí nuevamente pareciera que aquí ya terminé pero no me queda este espacio lo inserto ahí y hago el último punto bajo ahí está y básicamente para hacer la diadema vamos a hacer esto durante todas las líneas que vayamos a hacer entonces en mi caso yo usualmente hago un total de 40 líneas para lo que es la diadema esa es la cantidad de líneas que yo voy a estar haciendo voy a estar repitiendo únicamente puntos bajos durante las 40 líneas y una vez que llegue a la última les voy a mostrar cómo es que vamos a hacer la parte final que va a ser lo del piquito y en donde va a ir el listón donde vamos a amarrar la diadema ok miren así es como va quedando voy a avanzar y aquí me voy a detener y voy a continuar con mi diadema y una vez que ya llegue a la cantidad de líneas que se va a hacer líneas que necesito realizar y les voy a mostrar qué es lo que sigue a continuación aquí ya terminé la cantidad de líneas que necesitaba al principio les mencioné que iba a ser 40 pero cuando llegué a las 40 me di cuenta que se veía muy pequeña entonces avance y hasta ahorita ya llegué a 48 aquí ya la voy a dejar pues nada más es para que se den una idea a partir de aquí lo que vamos a hacer es voltear nuestro tejido y vamos a hacer disminuciones en este caso en una línea como regular lo que haríamos es pasar al ganchillo por aquí en este caso lo vamos a pasar directamente al segundo y hacemos el punto bajo vamos a tejer normal hasta llegar al penúltimo ante penúltimo perdón miren y en este caso lo que vamos a hacer es en lugar de tejer aquí nos vamos a ir directo al último y esta va a ser la disminución del otro lado ahora vamos a voltear nuestro proyecto y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la vuelta anterior nos saltamos este y avanzamos en este punto bajo hacemos punto bajo en el que sigue en el que sigue y ya que llegamos que nos faltan dos nos saltamos este y nos pasamos al último así volteamos y hacemos lo mismo nos saltamos este y miren aquí ya nada más nos quedan dos entonces lo que vamos a hacer es ir al último y hacemos punto bajo y si se fijan aquí ya nada más nos quedan dos entonces ya nada más vamos a hacer un punto bajo en el único punto que hay y este viene siendo lo que es el piquito de la diadema a partir de aquí voy a hacer 50 cadenitas y una vez que llegamos a las 50 cadenitas o la cantidad de cadenitas que ustedes deseen realizar lo que vamos a hacer es puntos deslizados por todas las cadenitas que ya hicimos así metemos el ganchillo y hacemos puntos deslizados metemos punto deslizado metemos punto deslizado metemos punto deslizado y esto lo vamos a hacer hasta llegar a donde iniciamos 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 se va haciendo como el ganchillo yo lo que hago para evitar esto es irlo ajustando cada que voy avanzando así para que quede recto y 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 una vez que ya consideres que ya quedó suficientemente ajustado cortamos y y así es como queda esta parte entonces ya para finalizar lo mismo que hicimos hace un momento lo tenemos que hacer de este lado pero como este lado pues obviamente no tenemos más estambre tenemos que unirlo entonces para esto vamos a tomar el mismo estambre con el que ya trabajamos y yo lo que hago es insertarlo por aquí por donde empecé lo voy a incluir y así como lo hicimos la última vez vamos a saltarnos el primer punto entonces a partir del segundo vamos a hacer punto bajo punto bajo y nos saltamos el penúltimo así así volteamos y otra vez y 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 bueno y 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 así es como se ve la diadema ya terminado y y y y y